Es un proyecto integral del desarrollo de la caprinocultura en Cañete. Bueno, los caprinocultores llamamos a los criadores de cabras, ¿no? A eso se le llama caprinocultor que ya está tecnificado. Ya eso hace algunos años se trajo el proyecto acá a Cañete en compañía. Bueno, fue una idea que surgió así de pronto y se trabajó con varias universidades. Entonces, ya esto fue motivo de que vinieron algunos doctores de Sevilla, de la Universidad de Sevilla de España. Ya. Ya, y bueno, ellos venían para trabajar lo que es caprino. Claro, ¿y cuántos caprinocultores hay ahora trabajando con la leche de cabra, con el queso, con el yogur? Bueno, esta es una asociación grande que integra a todo Cañete. Ya se le ha invitado a todos los Cañetes, pero activamente están en estos momentos 45 asociados. 45 asociados, pero solamente los asociados o también participa la familia, los hijos de los caprinocultores. Claro, el proyecto, como le digo, es integral. Se les capacita en sus zonas, en sus establos, y a su vez también ya con el apoyo de algunas instituciones, como es en este caso el gobierno regional de Lima, que con otro proyecto anterior nos entregó un módulo para desarrollar y hacer la tecnificación de la leche, la transformación a tantos productos ya terminados de calidad, ¿no? ¿Qué están produciendo y dónde lo están colocando, Percy? Sí, mira, el producto que estamos en estos momentos produciendo es el yogur, el yogur de leche de cabra. ¡Qué rico! Y el queso, el queso fresco en estos momentos. ¿Y dónde lo colocan? ¿Quién les está comprando esos productos? Ya, es un proyecto recientemente nuevo, o sea, no tiene más que meses nada más que este, como le digo, esta planta ha sido inaugurada. ¿Va a comprar entonces? Sí, sí, ya ustedes conocen el producto, bueno, el producto de cabra es bueno, ya ustedes lo acaban de mencionar anteriormente. Entonces, ya en este, en la planta están trabajando señoras que han sido capacitadas, ¿no? Miembros de la asociación. Claro. Y también sus hijos. ¿Qué bueno? ¿Por qué? Porque ya, bueno, algunas personas son mayores, entonces hemos decidido más que todo. Por supuesto. Ya apoyar a la parte, a la nueva generación, ¿no? Sácame de una duda, Percy. Sí, sí. ¿Tú antes de las cabras criabas vacas? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una vaca y una cabra, digamos, en producción de leche? ¿Quién te da más leche, la vaca, la cabra? ¿Quién es más educada, la cabra o la vaca? ¿Y qué cuesta mantener más? ¿Con quién te gusta más trabajar? Indudablemente, le mentiría si le digo que es la vaca, o sea, nosotros ya estamos trabajando en cabra justamente porque nos gusta trabajar. Pero, proporcionalmente, entre una cabra y una vaca, ¿quién da más leche? En proporción, no hablo de cuánto da la vaca y cuánto da la cabra, ¿no? Sino, proporcionalmente, la cabra da más leche que la vaca.